Muy buenas, bienvenidos a la segunda semifinal del inigualable, del inimitable, del mejor y del único concurso de cocina rural para aficionados de Castilla y León Televisión. Bienvenidos a Duelo de Fogones. Sara y Tcheli triunfaron con su bacalao en Cebollao y se llevaron aquí mismo, en la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez de Valladolid, los primeros mandiles amarillos. Aún nos quedan dos plazas para la gran final, de la que saldrá el campeón regional. León, Burgos y Valladolid competirán en esta ocasión porque su mandil pase de ser blanco a amarillo y así poder fardar de sus dotes culinarias, no solo en su pueblo o comarca, sino en cualquier municipio de esta nuestra comunidad. Arranca la segunda semifinal de Duelo de Fogones. El que más respeto le tengo es a los de Burgos. Ni más ni menos, ¿eh? Les vamos a mandar a frizz morcillas a los dos, ¿eh? Hemos desmigado la morcilla. Tiene mucho juego. Cordero, guisao, si me entiende algo. Bueno, hombre, a ver. Cocinar en casa es una cosa. Qué nivel, Maribel. Tirándose a largos por ahí. Jeje, qué no. ¿Qué te ha parado? ¡Eh! Que tengan miedo ellos. Las vamos limpiando. Ten cuidado. Vamos a ganar. Y los ganadores de la segunda semifinal son... Los primeros en volver a atarse el mandil de concursante de Duelo de Fogones son los representantes de León. A Benjamín no se le escapó la liebre y se coronó como campeón de Gordoncillo. Le acompaña su ex contrincante, Carolina. Soy Benjamín Martín, el ganador de Duelo de Fogones de Gordoncillo de León. Yo soy Carolina. Benjamín, tú dices que has ganado. Pero hubo un tongo gordísimo. A mí todo el mundo me ha dicho que hubo tongo. Que veían mi cazuela con un salero gorgo, 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 gorgo. La cazuela de Pereruela, claro, que es lo que más vale. Tranquila, que ahora somos compañeros y vamos a ganar. Tiene mucha espina. No, 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 no. Pero claro, que me ganara... A ti te ha hecho un... Eso, bueno, a mí me llega el alma. Vamos a dejar eso y vamos a centrarnos en lo que vamos a hacer ahora, que hay que ganar. Ahora tenemos que ganar los dos, porque somos los mejores de todos. El gorro lo enmarqué, lo he dejado en el salón, que se vea. Le hice una foto y le tengo también enmarcado. Y le he puesto como escudo en la puerta de mi casa. Nos volvemos a poner otra vez el mandil de Duelo de Fogones, porque parece que nos sienta bien, ¿eh? Aunque me gustaría ganar el amarillo, porque eso es la señal de que llevo a la final, ¿eh? Vamos a elaborar un cordero guisado a la antigua, como lo hacían nuestras madres y nuestras abuelas. Nada de las cosas que hacen ahora con tanto remilgo y tanto... No, 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 no. No, solamente lo de antes, que es lo mejor. Muy bien, muy bien. El cordero es uno de los productos fetiche de Castilla y León. Un plato que el primer miembro del jurado tiene en su carta. Recuerden que ahora los platos los catan cocineros profesionales. Soy Jesús Anabria, geréntico propietario del restaurante Campo Grande en Valladolid. El tipo de cocina del restaurante Campo Grande siempre ha sido, además, la cocina autóctona, tradicional, castellana, utilizando nuestros productos, basándonos en la cocina popular, la cocina del pueblo, la cocina llana. Nací en Medina de Río Seco, la ciudad de los almirantes de Castilla y León. Empecé en una cafetería, confitería familiar. Me gusta decir llenando diseños porque realmente empecé en un obrador, desde los 14 años, trabajando en la hostelería. Digo trabajando, pero para mí no es un trabajo, para mí es disfrutar de la vida con lo que estoy haciendo. La cocina tradicional para mí es la base de todas las cocinas, pero no en Castilla y León, sino en todas las partes del mundo. La fuente de inspiración de hacer una cocina, incluso moderna. A mí, más que los sabores, me transportan los olores. La nariz, yo no sé si por eso la tengo tan grande, la nariz es lo que me da en el cerebro y me hace crear recetas, más que la boca. Cuando abres un tomate de estos de huerta y te da el olor del tomate, eso para mí es fundamental. Es un bombón de setas, una seta de cardo de toda la vida, con unas verduritas de la huerta, unas pasas y unos piñones de pedrajas, suflado con una especie de muselina y una salsa de caramelo. Le vamos a poner también un poquito de rebozuelo, una seta muy, muy rica, que le va a ir muy bien confitado, y un caramelo de violetas, que le va a dar un toquecito muy especial. Nuestros próximos semifinalistas vienen dispuestos a dar muchas morcillas. Por supuesto, de Sotopalacios. Soy Joaquín Merino, gerente de Morcillas Miguel y Conchi de Sotopalacios, y gané el duelo de Fogones. Soy Pedro de Hermanos González, de Sotopalacios. Sí que me ganó, pero bueno, el jamón fue por delante. He cambiado un poquito de look. Me he afechado el bigote, me he puesto a dieta y he cogido un poquito de color. Qué guapo te has puesto, hijo. Sotopalacios es mucho Sotopalacios, pero como nosotros somos los mejores embajadores que puede tener Sotopalacios, por nuestra alegría, ¿verdad? Y sobre todo por nuestro buen saber hacer diario que hacemos todos los días, que dejemos el nombre de Sotopalacios por todo el mundo. ¡Dale, dale, dale! No nos dedicamos a la televisión porque somos un poco vergonzosos, pero si no, desde aquel entonces nos han preguntado mucho y nos han hecho hacer autógrafos y demás. Y no es broma. Cierto es que al principio sí que te paraba la gente en los mercados, en el pueblo y te comentaba que les había gustado el programa y que todavía está bastante bien. Y aún todavía pasando el tiempo, el fin de semana pasado también me preguntaron en un pueblo de La Rioja. El gorro y el delantal lo tengo a la entrada de mi casa colgado en el perchero y cada vez que puedo me lo pongo para cocinar. Todavía no me ha dejado el gorro ni un solo día, ¿eh? Yo que pensé que lo íbamos a compartir, que dijo eso, ¿eh? Que lo íbamos a compartir. Ya. Ya sé por qué, ¿eh? Porque tiene la cabeza muy gorda y ya la ha dado de sí. Porque todavía estoy esperando a que me felicite. Pero si te di hasta dos besos, mamón. Volvemos a poner el mandil de duelo de fogones porque el mandil amarillo es más atrayente y porque queremos seguir estando en este concurso. Vamos a elaborar tartaletas de morcilla de Sotopalacios con langostinos y ya veréis que... Bueno, está. Esta vez voy a lo sencillo, que es lo efectivo. Es juntarse, Joaquín. Claro, Joaquín, que es mucho, Joaquín. La morcilla es a Burgos, lo que el farinato es a Ciudad Rodrigo, cuna de la siguiente integrante del jurado de esta segunda semifinal. Soy Leticia Martín, la chef y propietaria del restaurante Estoril de Ciudad Rodrigo. Ante todo defiendo lo primero nuestro producto de Ciudad Rodrigo, como es el farinato, quesos, patés, las carnes y todo lo que nos encierra aquí a la comarca Ciudad Rodrigo, Salamanca y en realidad Castilla y León. Ofrecemos una cocina tradicional con un toque moderno, pero sin disfrazar demasiado el producto. Soy de aquí, de Ciudad Rodrigo, y me he formado en la cocina en mi propia casa, al lado de mi madre, que fue la promotora de mi restaurante. La cocina tradicional es esa cocina que se ha hecho siempre a fuego lento, poniéndole todo el cariño del mundo. El plato que voy a presentaros es una ensalada de truchas cabechadas. Lo que he fusionado un poquito es el tema de la salsa, que le he metido una crema de naranja, zanahoria y jengibre. Leticia catará el plato de los aspirantes de Gordoncillo, de los de Sotopalacios y de los siguientes concursantes. Ellos nos dieron el duelo más político de toda la historia de este programa. Dispuestos a darlo todo por su pueblo, desde Pozal de Gallinas concursan el alcalde y el líder de la oposición. Soy José Ignacio García, soy de Pozal de Gallinas y fui el ganador de duelo de fogones en nuestro pueblo. Yo soy Francisco Javier Sáez y sigo siendo alcalde. De momento. Me tengo en casa enmarcado en un cuadro ahí con el marco de Oropel. Se le he pedido un par de veces para hacer unos pinitos, pero no me ha dejado el gorro. Le tendrá puesto en un altar. Duermo con él por las noches. Mi vida después del duelo ha cambiado de una manera tangencial. Me para la gente por la calle, me hago fotos, filmo autógrafos, me invitan en las cafeterías a desayunar. Llevo 20 años escribiendo libros y con salir una vez en la televisión haciendo patatas con Nicaros he conseguido mucho más éxito que en 20 años de escritor. Tuve un error imperdonable en el primer programa que tengo que arreglarlo, más que nada por lo que le atañe a mi jubilación y a mi vejez porque se me olvidó mencionar a mis dos hijos, a Alejandro y a Carlos, que son dos chavalotes así recios como es debido, buenos chicos de la tierra. Y claro, están un poco enfadados. Para luego tener la jubilación en seguridad. Para la residencia sobre todo, que si no, macho, la vida está muy mala de mayor. Nosotros somos el único pueblo que tenemos estrella, no es Michelin, pero tenemos a la Virgen de la Estrella, que es nuestra patrona y nos hemos traído la estampita de la Virgen para que nos ayude a la hora de cocinar. Nos volvemos a poner el maní de dos los fogones, esta vez como equipo para ganar a los contrincantes. Y dejar nuestro pueblo con el pabellón bien alto. Bueno, y ahora un poquito también a Valladolid, ¿eh? Y ahora representando a Valladolid, por supuesto. En esta semifinal vamos a cocinar carrilleras de marrano, porque en nuestro pueblo se dice marrano, al vino tinto con puré rústico gallinato, con el vestido y el traje del Real Valladolid Blanqui Violeta. Que se atenga la gente a las circunstancias. El último miembro del jurado tiene su restaurante en un pueblo palentino. Soy Alfonso Fierro, el cocinero del Estrejo Carrión en Villonlo, Palencia. Llevamos unos 42 años ya en Villonlo, en el restaurante. Lo primero es respetar el producto. Tenemos nuestros hortelanos, ganaderos, lo que nos falta es el pescado, pero tenemos el mejor puerto para mí, que es la mejor bahía de Santander, que la tenemos a 170 kilómetros. Yo soy palentino, me considero villoldense. Mi base siempre ha sido mi madre, es mi gurú. Tuve la suerte de que me fui a San Sebastián en unos cuantos años, y estuve con Pedro Abasubijana, Martín Barasategui, y aprendí las nuevas técnicas que mi cocina es muy sencilla, pero muy elaborada. Un plato es un ingrediente principal y como mucho tres, secundarios. Un plato que tenga 50 ingredientes, no sabes por dónde empezar y no sabes cuál comer. Yo soy cocinero, no mago. Si yo no tengo un buen producto, es imposible cocinarlo. De las pocas comunidades que tenemos esa suerte. Te puedes ir a Segovia, tienes el judión, tienes el cochinillo, te puedes ir a Burgos, tienes el lechazo, te puedes ir a Soria, tienes la trufa, aquí en Palencia tenemos una legumbre buenísima, tenemos una verdura, para mí la huerta palentina es una huerta, el problema de la huerta palentina es que dura muy poquito, pero tenemos una huerta impresionante. Es un guisante, lo que hacemos es solo con cebolla, aceite, un pelín de sal, un pelín de pimienta y el guisante. Lo que hacemos es guisarlo, lo dejamos un pelín de andente y luego lo que hacemos es una crema de patata ahumada, un huevo a baja temperatura y un crujiente de jamón. Los aspirantes de Gordoncillos, Soto Palacios y Pozal de Gallinas no tienen nada en común. Bueno, nada, nada, tampoco, porque todos han participado en duelo de fogones y eso une, ¿o no? De los contrincantes... No sé qué de las gallinas, ¿y el otro de dónde? De los morcillos. Al que más respeto le tengo es a los de Burgos, a los de las morcillas. Ni más ni menos, ¿eh? Los otros también, porque van a hacer unas carrilleras y tienen mucho juego algunas carrilleras, es igual que el cordero. A Benjamín y a Carolina sí que les conocí por la televisión porque vi cómo cocinaban liebre. ¿Pero no es borgoncido de las gallinas? No, Corral de las gallinas o Pozal. Nuestros contrincantes de Soto Palacios de Burgos me han pillado un poco más por sorpresa porque yo vi a un señor un poco más gordito y con bigote yo me he encontrado con alguien que parecía que había pasado por la sauna y que se ha quitado el bigote y eso me ha despistado un poco. Bueno, a ver, en Soto Palacios ya sabéis que como tengo un pequeño jardín pues cada vez que puedo me tumbo y cojo color. Y el bigote porque coincidió que era lo del movember, el cáncer de los hombres. Les vamos a mandar a frís morcillas a los dos, a unos a Gordoncillo y a los otros a Soto Palacios fijo. Encantados. ¿Seguro? Mucho gusto. De morcillas nada, freiremos el cordero, pero las morcillas que las frían ellos. Que se agarren bien los machos, que vamos pisando fuerte. Los de Burgos es un plato más original, más moderno. Cualquier persona es una rival para todo. Son grandes rivales, tienen mucha labia y puede ser que ante la cámara nos dejen un poco acomplejados. Es normal que nos vean grandes rivales. Nosotros somos una pareja de mucho peso. Luego, en el duelo de la cocina va a ser diferente. Yo creo que es que cuando les he visto entrar y nos han visto, han empezado a sudar. No hay ningún miedo. Que tengan miedo ellos, que ya iremos nosotros a por ellos. Temblaba y decían, estos son los dos que tal. Yo creo que sí que nos han cogido un poco de respeto al vernos. Están un poco ahí. Están intranquilos. En absoluto. Estramos tranquilísimos. Te les miedo, tío. No. Tú siempre pacífico. Yo no valgo. Llegando hasta aquí, me gustaría ganar. Que no anden los de Pozuelo ni los de Burgos tirándose a lardos por ahí. Qué nivel, Maribel. No queremos ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Estáis preparados? Sí. Arranca la segunda semifinal de la primera temporada de Duelo de Fogón. Vamos a ganar. Veja. Los pequeños ganamos a los grandes. Que no, que no. Veja. Que ganamos nosotros. Guardad fuerzas, queridos concursantes, que después de la publicidad empieza la lucha, de verdad, por el Mandil Amarillo. Estamos muy cerca de descubrir quién ocupa la segunda plaza para la final de Duelo de Fogones. Volvemos en menos de lo que hacen las paces los aspirantes. Pero Maribel, no sabes ya su nombre. Madera, palo, árbol. Es más fácil presentarlo. Es un aperitivo que se hace 10 minutos. Depende de cómo le salga el cordeo. ¿Y cuántos más dices? Cocer y cocer y cocer. Sí, hombre. Por favor, cocinar en casa es una cosa. Por favor. El de la carrillera yo no sé cómo va a acabar. ¡Quieto parado! ¡Eh! ¡Quieto! Vamos limpiando. Ten cuidado. Mucho movimiento. Y los ganadores de la segunda semifinal son... Ávila Auténtica es la marca de los productos agroalimentarios de la provincia de Ávila. Un sello de identidad geográfica y distintivo de calidad. Ávila Auténtica es el presente y el futuro de la industria agroalimentaria y la gastronomía de la provincia de Ávila. Es la apuesta por aunar tradición e innovación por la cercanía y la confianza. Ávila Auténtica es toda una experiencia de sabor, el origen de lo auténtico. Para vivir una auténtica experiencia gourmet nada mejor que los alimentos artesanos de Ávila Auténtica, una selección de lo mejor de nuestra tierra. Si buscas lo mejor, busca Ávila Auténtica. Ávila Auténtica es la marca de los productos agroalimentarios y empresas de la provincia de Ávila. ¿Quién no ha oído hablar de sus carnes o embutidos, de sus dulces o sus vinos, de sus lácteos, hortalizas, aceites, cervezas artesanas o legumbres? Ávila Auténtica es la marca de calidad que distingue a los alimentos de Ávila. Es nuestro patrimonio gastronómico, es un universo de sabor y una garantía de lo auténtico. Ávila Auténtica es el presente y el futuro de la industria agroalimentaria y la gastronomía de Ávila. Una apuesta por la calidad, por la cercanía y por la confianza. Si buscas lo mejor, busca Ávila Auténtica. Madera, palo, árbol. Es más fácil presentarlo. Es un aperitivo que se hace 10 minutos. Depende de cómo le salga el cordeo. ¿Y cuántos más dices? Cocer y cocer y cocer. Sí, hombre. Por favor, cocinar en casa es una cosa. Por favor. El de la carrillera yo no sé cómo va a acabar. ¿Qué te ha parado? ¡Eh! ¿Qué te ha parado? Vamos limpiando. Ten cuidado. Mucho movimiento. Y los ganadores de la segunda semifinal son... Bienvenidos de nuevo a la segunda semifinal del mejor concurso de cocina rural para aficionados de Castilla y León Televisión. El primer par de mandiles amarillos ya tiene dueños. Bueno, mejor dicho, dueñas. Porque se lo llevaron las aspirantes palentinas de palenzuela, Sara y Chely, con su bacalao encebollao. Hoy nos jugamos el segundo. Que pasen los concursantes, por favor. Vienen desde Gordoncillo y León, Benjamín, Carolina, desde Sotopalacios en Burgos, Pedro Mari y Joaquín y los aspirantes Vallisoletanos, Javier y José Ignacio es de Pozal de Gallinas. Bienvenidos a la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid. Os veo tranquilos. Por cierto, José Ignacio, habrás dejado el guante, ¿verdad? No se te ocurrirá guantear a la presentadora. He estado con la intención, pero al final me he reprimido. Os digo lo del guante porque vais a necesitar las manos libres o por lo menos para poder coger boli y papel, bolígrafo y papel, porque el jurado os ha dejado unos mensajes. Yo en la cocina perdono todo si lo que está bien hecho está bueno. No perdonaría el que lo transformaran en un aire. La cocina es un poco anárquica, no es como la pastelería. En una gelificación creo que el plato tradicional se debe comer tal como es. Unas bases de un producto, bueno, lógicamente el producto, el producto y el producto. La base de un guiso es eso, y luego tiempo. Espero de los concursantes que haya un nivel alto, porque de hecho le hay, he visto los programas y le hay. Va a ser una maravilla probar platos de su provincia o de su pueblo. Pero sobre todo que trabajen con buen producto y lo que hagan, que esté rico, que se pueda comer, que sea bueno, que te sorprenda, que encuentres los sabores. Que se basen en la cocina de siempre, en la cocina de nuestras abuelas y de nuestras madres. En un guiso si no falta laurel, ajo y perejil, para mí eso es el ingrediente principal, bueno, cebolla a puerro. Ingredientes imprescindibles que no pueden faltar jamás, jamás. Va a ser divertido y va a ser muy interesante. Yo no os he visto tomar nota. No sé si es que estáis muy seguros, muy sobrados, os veis con confianza. Bueno, lo vamos a ver ahora. De momento tenemos que decidir varias cosas. En esta mesa, acercaros por favor los ganadores de los duelos, Benjamín, Joaquín y José Ignacio, en esta mesa estáis viendo tres cucharas boca abajo. A la cuenta de tres, necesito que cada uno de vosotros coja una cuchara. No tiene por qué ser la que tenéis enfrente. Tres, dos, uno, ¡ya! Esas cucharas tienen unos números. Podéis dejarlas si queréis otra vez sobre la mesa. Van a marcar el orden en el que podéis escoger el color de vuestra pañoleta. Pero también marcarán el orden en el que presentaréis al jurado vuestros platos. El número uno lo ha sacado Joaquín, el ganador del duelo en Soto Palacios. ¿Qué color quieres? El verde. ¿Por qué has elegido el color verde, Joaquín? Pues lo he elegido por la esperanza. ¿Tienes la esperanza de ganar? Yo sí. Bueno, yo creo que sí. Claro, somos buenos. José Ignacio, el número dos. El morado de Valladolid. Pensaba, digo, a lo mejor los de Soto Palacios, como también en Burgos parece que el morado también tiene algo de sentido, nos lo quitan, pero bueno, nos lo han dejado, hemos dejado a Valladolid, como nuestras patatas moradas también tienen su aquel en el plato, pues estamos contentos con el color. O nos tenían un poco miedo también, ha dicho, bueno, nos vamos a dejar el morado por si acaso. Pero bueno, que nos pongamos morados al final será la mejor señal de todas. Y por último, Benjamín. Creo que seremos los primeros, aunque hayamos sido los últimos en elegir las pañoletas. Podéis cogerlas y volver con vuestros compañeros y ir poniéndoos ya las pañoletas, por favor. Los colores, habéis oído hablar de la colorterapia, ¿verdad? Que los colores significan algo, el rojo la fuerza, la pasión. El vino. El vino. El gordoncillo. Pero en Duelo de Fogones, los colores significan mucho más. Duelo de Fogones. 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 Mi nombre es Kayla. Tengo 20 años. Soy de Washington, Estados Unidos. Me llamo Nayab y soy de Singapur. Tengo 28 años y mi origen es de India. Me llamo Friedrika Ostrom. Tengo 23 años. Yo soy de Suecia. Hay muchos ingredientes que me gustan. Por ejemplo, pimiento. Me gusta chacutería, por ejemplo, ninduja, chorizo. Morfía. Pimientón dulce y agridulce. Y bacalao. Acierto de oliva. Lentejas también. Carillegas. Carilleras. ¿No? Cerdo. No. No sé. Muy diferente, sí. Que pasen, por favor, Nayab, Keila y Fredrika, que van a ser vuestras ayudantes para esta segunda semifinal. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 Una sorpresa muy, muy agradable y muy beneficiosa. ¿Una sueca o sueca o sueca? A nosotros es una sueca. Y rubia, ¿eh? Y se llama... Federica. Federica o Federica. Bueno, en castañón o Federica. Y vosotros en Gordotecillo tenéis a Keila, que ella es de Estados Unidos. Son cocineras profesionales que están estudiando aquí en la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez de Valladolid y os van a echar una mano en todo lo que puedan. ¿Estáis preparados? Sí. Pues ha llegado el momento de entrar a las cocinas. Nuestros concursantes no hablan inglés ni Esperanto, al menos que yo sepa. Esperanto es el idioma de los suecos. No tenía ni idea. Que no. No. De cualquier manera, encendemos los fogones. Universal que no lo entiende nadie. El universal es la vida en sí. Vamos a preparar tartaleta de morcilla de sotopalacios con langostinos. Y nuestros ingredientes son los siguientes. El ajo, la cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, langostino, por supuesto, la morcilla de sotopalacios y el huevo. Vamos a intentar hablar un poco con ella porque no entiende nuestro idioma y nosotros el de ella, pero sí que ha dicho que le gusta la morcilla. Eso es positivo. El idioma internacional, los gestos. ¿Sí? Primero, pues hay que picarlo pues muy fino. Nosotros vamos a cocinar unas carrilleras de marrano porque en Pozal de Gallinas nunca hemos dicho cero. Nosotros cuando hacíamos la matanza, matábamos el marrano. Al vino tinto de la Ribera de Duero de la zona de Valladolid, vamos a utilizar cebolla, chalota, ajo, con eso haremos un sofrito al que después añadiremos un poquito de vino de serrada, le añadiremos el vino tinto, cuando todo esté, digamos, la salsa ya esté en su punto y esté reducida, la pasaremos por la batidora, marcaremos salpimentando las carrilleras de cerdo en la sartén, todo eso lo pasaremos a la cazuela y poco a poco iremos que se vayan guisando. Yo creo que todos los que estamos aquí participando tenemos posibilidad, vamos, un 33% de llegar a la final. Como guarnición, como estamos en Valladolid, vamos a intentar hacer una especie de homenaje a nuestra tierra, a nuestro equipo de fútbol, haciendo de guarnición un puré de patata rústica blanco y morado alternando los colores, para eso vamos a tener patata normal, patata morada, utilizaremos especias, nuez moscada, pimienta, trufa. Cocinar en casa es una cosa y cocinar en un sitio como la Escuela Internacional de Cocina, aunque es un lujazo, es diferente porque no te acostumbras a los fuegos, a la forma, digamos, industrial de cocinar. Estamos encantados de que Nayaf nos ayude porque es un fichaje de lujo. Te encuentras a una cocinera profesional de Singapur como Nayaf, que encima habla un poquito castellano. Hacemos un equipazo, ¿vale? Sí. Y a ganar. Nuestra patrona, la Virgen de la Estrella, la tenemos aquí para que nos alumbre, para que nos proteja y para que nos inspire si nos hace falta y seguro que lo va a hacer. La Virgen de la Estrella es muy, muy, muy importante, la tenemos muchísima devoción en el pueblo. ¿Se han puesto la Virgen de su pueblo? Yo soy creyente. En una patata. Yo soy creyente pero no hago parafernalia, sí. Hay unas niñas en nuestro pueblo que se llaman Nuria y María nos dijeron que ganáramos o no ganáramos querían que nos lleváramos ya el gorro y para que nos lo lleváramos nos lo hicieron ellas en honor a Nuria y a María. Nos vamos a poner para que también nos ayuden en el programa. Se nos ha plantado ahí un gorrito de pinocho. Mírate el espejo de verdad. Con lo bien, con lo bien que me queda y la cabeza que tengo yo para luego. No, no, si cabeza tienes... Saben la entidad que tenemos nosotros como rivales, ¿verdad, Javi? Y han querido desestabilizarnos un poco pero no lo han conseguido. Lo mismo se te aprende con el fuego, ten cuidado que eso es de papel, ¿eh? Nada, nada, con lo que voy a sudar va a ser inifuga la cabeza solamente con tanta humedad ya lo verás, no hay problema. Vamos a hacer un cordero troceado, guisao. Si me entiende algo es que como es americana no sé si me va a comprender. En inglés no sabemos ninguno de los dos. Con ajos, cebollas, patatas, perejil, una hoja de laurel, aceite de oliva, una rebanada de pan, frito, pimientos, vino blanco, sal y avisar. Sí, muy bien. Difícil el diálogo con ella. Nos entendemos bien, ¿verdad, Sheila? Mi nombre es Keila. Un poquito, sí. Vamos a... Nosotros somos de Gordoncillo, un pueblo de León. No has entendido nada porque te he hablado muy rápido. Sí. Vamos a ser los ganadores. Estamos ya preparando los ingredientes de la tartaleta de morcilla de Sotopalacios con langostinos. Hemos picado el ajo y ahora vamos a empezar a picar la cebolla. Entonces la preparamos. Deja que pique un poco, Freddy. Que demuestre como la escuela esta internacional de cocina la prepara. Veja que tiene mucha fuerza para cortar el cordero. Es que hay que cortar el cordero sin machetín. Nosotros como tenemos mucho que trabajar, esto se ha traído un plato que es un aperitivo que se hace 10 minutos, pero los que tenemos que currar tiempo pues no podemos estar atendiendo a sus tonterías. Un poco sutil. Pues hemos estado chinchando un poco para que se pongan nerviosos, ni más ni menos. Hemos troceado el cordero y ahora ya vamos a empezar a freír. Primero vamos a a sofreír el pan, los ajos y la cebolla. Pero a Katia, mi nombre es Kila. Hemos hecho que corten la mitad del cordero para que aprenda. Mira cómo me lloras. Les hemos contado una película triste y se nos han puesto a llorar todos. 500 kilos, un cuarto de hora te pico yo la cebolla. ¿Y cuántos más dices? Yo solo. A ver si tú vas a ser como un señor de mi pueblo que se hizo una casa gigantesca y decía esta casa la hicimos entre dos y yo. El otro se llamaba Dios y no venía todos los días. Igual tú con la cebolla eres igual. A estos ahora le voy a gastar una broma porque tienen la vela puesta a la cruz. ¡Quieto, parado! ¡Eh! ¿Qué haces tú aquí? Me quillo. Pero bueno, eso es un sacrilegio. Apagarnos la vela de nuestra Virgen. Hay que apagarla para que... Vamos, os vamos a ir a derrumbar la ermita de Gordondillo, ya verás. Esto es lo peor, esto es lo peor. Un sabotaje en toda regla, eso no se puede consentir. Como son tan beatos. La Virgen actuará en consecuencia y el plato suyo seguramente que hará algo para que no esté tan rico y tan exquisito como el nuestro. Menos mal que nos quedan cerillas. Vamos, eso ha sido un sacrilegio que no sé yo si se lo perdonaremos algún día. Vamos limpiando un poco los bordes, así las vamos limpiando. ¿Vale? Y a todo esto, primero, ¿cómo se enciende el fuego para ir haciendo el sofrito? Menos sabotaje. Estos son los de Sotopalacios de Gordondillo que se han venido antes y nos han saboteado hasta los fogones. Nuestro aceite de oliva que es una maravilla en la sartén, que se vaya calentando un poquito. Echamos primero el ajo, después la cebolla y yo mientras me voy encargando de las carrilleras. Vamos a preparar ahora lo que es el producto final, que es pelar la morcilla de tripa natural, le quitamos la piel. En su país no hay este producto, pero que sí que le gusta. ¿La has comido aquí en España ya? Sí. Entonces ahora desligamos la morcilla, manteca, que lo que tiene son los ingredientes ya cocidos. ¿Esto también se come así? ¿Esto también se come? Se come crudo porque ya está cocido. Está todo cocido. Hemos hablado despacio, que es como se entiende a los extranjeros. Y chillando mucho, ¿no? Empieza un poco. Rico, rico, rico. ¿Está buena? Muy buena. Nosotros estamos quitando las impurezas de las carrilleras porque aunque están bastante limpias, siempre tienen algún reborde, alguna telena, alguna telilla que hay que quitar y que vamos, que al cocinarlas no pasaría nada, pero estéticamente queda mejor. ¿Porotros ya os habéis traído hecho el plato? No, no, no. Menos mal que no os habéis traído el langostino con la pajarita puesta porque es lo que os ha faltado ya. Que no hemos encendido el fuego todavía. No hemos encendido el fuego, pero nosotros tenemos... Ah, pero vais a encender el fuego. De desintención. Hombre, no es un plato frío, es un plato caliente. ¿Cuándo? ¿Todo bien? Perfecto. Sí. Ok. ¿Qué tal? Buenas. Muy bien. ¿De dónde venís? Alfonso de Gordoncillo, de la provincia de León. Muy bien. ¿Cómo os llamáis primero? Carolina. Kelia. Kelia. Mi nombre es Keila. Benjamín. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Estamos sofriendo el cordero en bastante aceite. Luego le sacamos el aceite y ya lo hacemos con guisado. Vale, vale. Es un cordero guisado. Es un cordero guisado, pero estamos haciendo sofrito con mucho aceite. Vale, vale. Luego le sacamos el aceite y ya le añadimos los ingredientes que tenemos aquí. Sí, sí. Hemos pochado una cebolla, unas almendras, unas rebanadas de pan fritas. ¿Y verdura vais a usar? ¿Solo la cebolla pochada? Solo la cebolla. La cebolla, el ajo. El ajo. Perejil. Dijo que tuviéramos cuidado con el fuego, que no le diéramos mucho fuego. ¿Qué vais a hacer? Pues vamos a hacer unas carrilleras de marrano que decimos en nuestro pueblo al vino tinto de la ribera y estamos sellando las carrilleras para que no pierdan los jugos y mientras estamos preparando una base con cebolla, ajo y chalota a la que vamos a incorporar un poquito de vino de serrada que es un vino oloroso, potente y después le vamos a añadir un criancita de la ribera. Cuando echéis los vinos, los dos tipos de vino, dejáles reducir para que no tengan tanto sabor a vino y que saquen todos los caramelos lo que es de la uva. Vale. Pues lo podemos echar aquí que así saca toda la esencia que ha quedado pegada a la cabillera y luego lo pasamos. Perfecto. Muy bien consejo, muchas gracias. Nada, hombre. Ahí seguid. Estaba con otros compañeros o con otros contrincantes en un momento dado y nos ha dado también un consejo, ¿verdad? Claro, claro. Y cuando un chef de esa categoría a unos novatos como nosotros pues nos da un consejo pues se agradece. Bueno, ahí veo que seguís todavía, ¿no? Con el hechacito. Sí, me gusta que esté muy frito. Que esté muy frito. También se echamos. Me gusta guisarlo con vino blanco también. Eso, con vino blanco. Ah, lo guisar con vino blanco. Sí. Un placer. Encantado. Mucho gusto. Campeones. Un placer. Y nosotros... Gracias por el consejo. Nosotros no somos campeones. Sí, hombre. Por favor. Por favor. A ellos les has dicho campeones. Muy bien, muy bien. Son dos recetas creo que impresionantes. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Que le gustaba el plato que estábamos haciendo. Que tuviéramos suerte. Hemos echado demasiado aceite de paso a freírlo. Hemos sacado para que no quede muy efectuoso. Y ya hemos echado el majao. Y ahora todo... La cuestión es que que cueza lentamente y vaya perdiendo el sabor del vino. Bueno, no el sabor del vino sino que se evapore el alcohol y todo. El nuestro es guisar y guisar. Nosotros que lo digan allá ¿lo llevamos bien? Sí. Sí, ¿verdad? Ya hemos hecho el primer paso marcar las carrilleras salpimentarlas y preparar sofrito con la cebolla la chalota, el ajo y los vinos. Y ahora ya está en la cazuela pues a fuego lentito para que durante unos 90 minutos más o menos las carrilleras vayan quedándose tiernitas y la salsa se vaya reduciendo tomando una tonalidad tostada, marroncita que dé ese sabor caramelizado que le da un toque un toque especial y luego después nos empezaremos a poner con la guarnición. Vamos a enseñar a Federica cómo se hace la morcilla normalmente en Burgos lo más normal es unos huevos fritos con morcilla los huevos fritos no los vamos a hacer pero la morcilla simplemente es la morcilla la cortamos en rodajas de como un centímetro centímetro y medio si queréis la freímos sin piel si queréis la freímos con piel como queráis Pero bueno ¿esto es lo que nos vais a presentar? No hombre no la vamos a enseñar simplemente lo que es un poco la morcilla de Burgos de Sotopalacios que es que no sabe lo que es morcilla a que no conoce la morcilla No ella conoce un black pudding que aquello no no tiene nada que ver ni en sabor ni en textura ni nada entonces lo que vamos a hacer simplemente ponérselo a la forma más sencilla ponérselo frito Jesús vamos a preparar una tartaleta de morcilla de Sotopalacios con las mosquillas entonces como es un prato que se hace prácticamente rápido no como un guiso pues entonces lo tenemos todo preparado que hemos picado el ajo hemos picado la cebolla pimiento rojo y pimiento verde para pocharlo para hacer un sofrito eso luego hemos picado el langostino y después la morcilla mezclada vamos a mezclarlo con todo esto y eso ya hacemos como una crema ¿y la tartaleta? la tartaleta no la hacéis no, no la tartaleta es comprada hacemos entonces lo que es el la farsa el relleno eso es y luego ya con unos huevos batidos hacemos como un pequeño revuelto y ya lo emplatamos oye no estaréis comprando el jurado no yo creo que estáis comprando ahora vamos Jesús está con nosotros solo les he hecho el palacio ¿te has fijado a quién le voy a visitar? a los buenos oye que están comprando el jurado que no que lo único que estamos enseñando es Ignacio a comer un poco de morcilla ya le están haciendo la pelota para darle no, no, no si es para ella próbala eso es insopla no, no, no les estáis haciendo la pelota para ganar ¿eh? que no bueno, bueno quitar un poco rica ¿sí? Jesús a no haber venido a visitar los buenos ¿no te has dado cuenta? sí Joaquín ha estado allí y ¿sabes lo que pasa? nos hemos puesto a hacer lo de la morcilla y el olorcillo canta le ha gustado estaban tramando algo pero seguramente que al final son tres jurados no es solo uno y seguramente que actuarán en consecuencia nosotros no compramos porque dinero no tenemos entonces lo que hacemos es enseñar nuestras buenas artes vamos a echarlo a la sartén que nos pilla el toro venga vamos van a coger estos vamos a echar aceite y vamos a sofreír un poco los los ajos y después Freddy, a mí tienes que traer una cuchara de palo de palo ¿me encanta? teníamos que dar vueltas al plato con una cuchara de palo entonces echamos el ajo es que está quemado ¿tiene que estar mucho tiempo Joaquín? no no nos ha entendido no, pero no importa Pedro Mari, no sabes ya suelo madera, palo, árbol grande? no mediana madera no, no, que sí que grande o pequeña grande no entiendo no entiende árbol, madera nos ha traído cucharas normales y ya hemos tenido ahí un pequeño yo ya le decía que hasta un árbol a ver si me entendía un árbol, un árbol no hemos tenido una explicación muy pero bueno nos ha fallado el idioma ¿cómo se dice madera? esa nos ha fallado el inglés por supuesto que la más rica la más sabrosa nuestra receta además encima fácil de hacer rápida no estos amigos que se quedan dos horas ya ves que se está haciendo ya dorando el ajo ahora viene el buen olor ahora ya empieza ya ahora ya empieza a entrar el hambre ¿a que sí? sí ¿eh? como huele vamos si no ganamos hoy es que el jurado no sabe no tiene ni idea hola 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 ¿estáis comentando algo? no, no, no estábamos diciendo que tenía un dolor esto extraordinario sí, que habían hecho nada más ha sido una sorpresa Leticia una de los miembros del jurado ¿qué es lo que están haciendo? estamos haciendo carrilleras de cerdo en nuestro pueblo decimos carrilleras de marrano nosotros somos unos chicos muy limpios muy aseados nos lavamos nos duchamos todos los días hemos preparado las carrilleras las hemos salpimentado las hemos sellado en la sartén y luego hemos preparado con cebolla ajo, chalota y ahora pues estamos despacito esperando que que coja su tono que la carne se quede tierna que reduzca la salsa que coja ese color tostado mientras estamos preparando una guarnición vamos a poner un poquito de trufa también al final para que le dé ese aroma especial de la trufa pero justo justo a la crítica para que quede toda la potencia del sabor oler huele fenomenal que tengáis mucha suerte muchas gracias gracias hemos visto en su papel por un lado ahí digamos que que viendo lo que estábamos haciendo pero muy seria a ver el cordero ya le tenemos terminado es el cordero estilo a las abuelas de la parte de León y lo hemos hecho con una tostada de pan cebolla y un poquito de ajo y un laurel hemos rehogado bien bien el cordero que se nos ha puesto muy doradito después le hemos echado vino blanco y lo último la sal porque si echamos primero la sal pues la carne se ablanda y echa mucha agua yo creo que tenemos posibilidades de ganar aunque se nos ha complicado un poquito el plato pero yo creo que sí para darle un poco más de color al al cordero son unas patatas con un machadito de de ajo perejil y vinagre para dar un poco más de colorido acompañada con unos pimientos que también hemos frito anteriormente los de Valladolid mucha elaboración mucho movimiento y el otro plato pues me parece un poquito más cortito o sea es más fácil presentarlo aunque el nuestro también es muy fácil porque solo es cocer y cocer y cocer pero bueno lo tienes que llevar a su punto y bueno que la señorita que nos ha tocado mi nombre es Keila nos ha ayudado muchísimo muchísimo ha sido majísima y bueno que no no nos entendemos no nos hemos entendido en el habla pero con los gestos y esto dice que hará el cordero tal cual hemos hecho nosotros porque le ha parecido un plato fabuloso esos estaban bien sueltos la Carolina a la chita callando hay que tener cuidado con ellos Carolina estaba ahí hemos sofrito el ajo luego hemos pochado la cebolla con el pimiento rojo y el pimiento verde cuando ya está pochado hemos echado los trozos de langostino los hemos dorado y después hemos desmigado la morcilla y la hemos y la hemos echado el huevo batido y emplataremos y ese es nuestro plato de morcilla de Soto Palacios en tartaleta vete preparando las tablas las tablas con las tartaletas como se nota Javi que la Virgen nos está ayudando fíjate que olor tiene como viene todo el olor de las carrilleras y las patatas casi casi están casi en su punto casi están hechas ¿verdad Nayad? sí pues voy a ir preparando ya los condimentos y todo para cuando estén ya para hacer puré tenemos que preparar agua fría y si tuviéramos incluso hielo para echar las patatas en el agua con hielo para cortar la cocción ¿puede ser? vale pues perfecto van a tener que sufrir mucho para superar nuestro gran plato ahora que hayamos terminado el plato vamos a emplatarlo con las distintas clases de tartaletas y ya terminado el trabajo ¿vale? venga venga chicos mete aquí la mano a por ellos yo tengo una pequeña duda depende de cómo le salga el cordero porque el de la carrillera yo no sé cómo va a acabar bueno esto ya está bastante adelantado estamos esperando que las carrilleras terminen de tener su punto de cocción y mientras tanto para adelantar el trabajo estamos pelando las patatas blancas y moradas que ya están cocidas las vamos a desmenuzar con un tenedor les vamos a añadir trufa nuez moscada pimienta negra un poquito de huevo un poquito de leche en un caso un poquito de mantequilla en otro y cuando estén ya los dos purés con la textura que queremos darle pues a partir de ahí ya luego después ya solamente faltará con unos moldes el emplatado en variados niveles para ir contrastando o alternando los colores blanco y morado la suerte está echada comienza la cata ¿cómo habéis visto a nuestros aspirantes? Alfonso pues en el momento que he entrado en cocinas les he visto muy desenvueltos muy profesionales y bien muy bien os recuerdo que son amater Leticia ¿cómo los has visto? yo bien yo bien bastante lo que dice Alfonso bastante desenvueltos y con mucha con mucha soltura la verdad que me he quedado un poco sorprendida porque partiendo de la base que es anamater pues me he quedado un poco sorprendida Jesús yo bien también les he visto con muchas ganas de competir muy un poco nerviosos un poquito nerviosos pero con mucha ilusión y con muchas ganas de competir está siendo una semifinal muy muy dura y competitiva si os parece hacemos que pase el primer equipo que es el equipo de Soto Palacios el plato que habéis preparado para obtener esos dos mandiles amarillos se lo presentáis en vuestra posición eso pues cuando queráis ¿qué es lo que van a probar? una tartaleta de morcilla de Soto Palacios con langostinos y hemos hecho distintas variedades de de tartaletas para ver las distintas reacciones ¿por qué habéis mezclado la morcilla con los con los langostinos? como hemos hecho varios años concursos de cocineros no profesionales y de escuelas de cocina pues hemos tirado de todas las recetas que había y hemos elegido eso gracias gracias y que aproveche gracias gracias a mí está un poco soso a mí también me faltaría un poquito de sabor y las tartaletas pues depende las tartaletas yo esta personalmente no se la pondría vamos a ver la de hojaldre como está la idea es buena además me parece una mezcla que está bien pero le falta sabor yo hubiese metido más potente al plato más potencia al plato era como la morcilla puede dar langostino totalmente haberle metido una americana haberle metido un poco picantito sí porque además le va bien la morcilla admite todo eso si os parece vamos con el segundo equipo por favor ellos vienen desde Pozal de Gallinas que es un municipio de Valladolid y por lo tanto en esta segunda semifinal representan a esta provincia volver a vuestra posición y desde allí podéis explicarles qué es lo que van a probar qué es lo que habéis preparado para ganar esta segunda semifinal bueno nosotros hemos preparado unas carrilleras de nuestro pueblo decimos de marrano no de cerdo después la guarnición hemos querido hacer un pequeño homenaje a Valladolid haciendo un puré que combinara el blanco y el violeta además hemos hecho intentado hacer un poquito dos texturas un poquito diferentes en uno de ellos le hemos añadido además de las cosas habituales de la nata la sal la pimienta le hemos puesto nuez moscada y al otro le hemos puesto trufa negra y entonces bueno pues esperamos que les guste los sabores no sé si quieren haceros alguna pregunta o lo tiene claro el jurado yo lo voy a probar a partir de ahí pues os podéis retirar por favor muy bien gracias no puedo probarlo cuando queráis la presentación me gusta está bien está bonita tiene más guarnición que carrillera que eso es un problema de los platos tiene más más guarnición que plato principal la salsa está muy buena un pelín sabor pero está muy buena si te lo suaviza el puré suaviza un poquito la salsa está muy buena carrillera está buena ya en la cocina tenía tenía una pinta espectacular no está tierna está en su punto tiene el punto perfecto de cocción si hay gente que le gusta encontrarse los trucitos de cebolla yo soy más que quede más fina te coge más brillante la salsa te va a dar más brillo pues está muy buena estoy en contra de la guarnición ¿vale? totalmente yo hubiese puesto una crema de panela torfada solamente y yo creo que con eso la carrillera es no encuentro mucho la diferencia entre las dos cremas están un pelín sosas pero el plato está muy bueno yo creo que lo principal es la carrillera y la carrillera está inversa está muy bien ha llegado el momento de que el jurado pruebe el último plato que han preparado los aspirantes Benjamín cuando quieras es un cordero guisado con cebolla almendras vino blanco una rebanada de pan frita un cordero al estilo de la abuela ¿verdad? un estilo a la abuela ¿la guarnición que habéis puesto? la guarnición son patatas fritas con un un machado de perejil ajo y vinagre se fríen primero las patatas y luego he hecho el quito el aceite y he hecho las patatas otra vez y he hecho el mojón y lo muevo un poquitín para que no se queme ¿habéis utilizado cordero o lechazo? lechazo podéis retiraros gracias esto es una receta tradicional de toda vida de la abuela de casa está justo en ese punto le sale el vino blanco y luego yo creo que las patatas con anjo y vinagre esto es un es un clásico mira que receta tan sencilla y esto está que te mueres y que buena que rico muy buena sin complicaciones utilizando un buen producto por eso decía que lechazo para esto es mejor utilizar el lechacito que no el cordero bajo mi punto de vista si son animales más pequeñitos son animales más pequeños menos grasa muy rico muy bueno y sabroso la guardición perfecta exacto le va muy bien la patata y el cordero el lechazo va fenomenal la verdurita también bueno si la majadita esa también que han dicho ellos la machacada de digo de almendras de pan y le queda bastante bien también tengo en cuenta pues se la han currado la patata que han puesto la guardición la han estrellado un poquito la han dado forma creo que van a pozal de gallinas no creo que gane elegir los platos antiguos porque esto de las tartaletas y todo eso es de ahora los demás concursantes se la han currado han cocinado antes todo eso no se hacía el cordero pues sí que tenía muy buena pinta pero pero vamos no es por llevarnos al agua pero yo creo que seremos los vencedores nosotros tú sí que vale mi niño queridos los espectadores la tensión se palpa en esta escuela internacional de cocina de Valladolid ha llegado el momento fíjense en sus caras ni habláis para rebajar la tensión ya sabéis que en duelo de fogones no hay perdedores y para que continuéis demostrando esas dotes culinarias en casa en vuestros pueblos os vais a poder llevar todos un lote de productos y así bueno pues probar nuevas recetas los productos de aquí de Castilla y León los que lleguen a la final los que hoy se lleven esos dos mandiles que estén muy atentos porque van a luchar por todo esto dos de vosotros llegaréis a la gran final y además de luchar por vuestra honra culinaria prestad atención porque podréis llevaros los gorros amarillos al complejo Las Caldas Villa Termal descansar y relajaros después de tanta tensión durante dos noches en el corazón de Asturias los finalistas podrán desquitarse en el hotel spa Villa Sabadía de los Templarios situado en el municipio salmantino del alberque además todos los que lleguéis a la gran final podréis ver mejor que nunca los próximos duelos de fogones gracias a vuestros nuevos televisores y los ganadores de la segunda semifinal de duelo de fogones son Benjamín y Carolina con su lechazo guisado gracias gracias que lleváis ese par de mandiles amarillos con su lechazo guisado que habéis preparado gracias Carolina hola enhorabuena gracias ¿a quién le dedicáis este triunfo? ¿lo esperabais? pues en absoluto porque veía mucha competencia mucha elaboración mucho mucho pero bueno pues lo dedicamos al pueblo de Gordoncillo que es fabuloso invitamos a todos los que están allí a conocerlo también agradecerle a todos a todos ellos compañeros que han sido unas bellas personas lo hemos pasado muy bien gracias a los dos podéis ir a celebrarlo con vuestros compañeros nos vemos en la final y a ustedes queridos telespectadores decirles que lo siguiente será la tercera y última semifinal y nos jugaremos ese último par de mandiles amarillos muchas gracias también a los jurados placer gracias a vosotros y a todos ustedes les espero en el próximo suelo de fogones chau